hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no está suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo 5 consejos para bajar de peso rápida y seguramente a medida que vaya hablando les voy a enseñar unas imágenes para que tengan idea y conocimiento de lo que les estoy hablando bueno mi primer consejo es el siguiente pueden ver es evitar los carbohidratos que son los carbohidratos señores amigos amigas ok un ejemplo de los carbohidratos viene siendo como pueden ver aquí en la pantalla todo lo que tiene que ver con harinas ya sea panes pizzas tortillas todas esas cosas vienen siendo ejemplos de carbohidratos con harina otro ejemplo bien claro de los carbohidratos viene siendo los tipos de pastas ya sea espaguetis coditos como pueden ver aquí en las imágenes otro ejemplo que tenemos los arroces los arroces blanco son fatales porque son llenos de carbohidratos y eso lo que va a hacer es engordarnos principalmente en esta área de aquí de la pancita que yo y nadie quiere eso ok usted va a decir bueno que como simplemente yo les aconsejo porque como saben a mí no me gusta hacer dieta trato de comer saludable lo más posible yo lo que hago es sustituir estos carbohidratos malos simplemente por la opción saludable cual viene siendo la opción saludable las opciones integrales ya que éstas son altas en fibra como puede ser en los panes sí pero los panes integrales los arroces integrales los granos todo lo que tenga que ver con avenas son carbohidratos bien saludables y siempre recuerden los carbohidratos malos como ya se los explique son sus no son beneficiosos y esto tiene un alto contenido en azúcar que para las personas principalmente que padecen de diabetes o de azúcar alta simplemente son súper súper malos que esto va directamente a dañarlos en nuestro segundo consejo que les traigo es evite los alimentos altos en azúcares como pueden ver aquí en las imágenes alimentos altos en azúcares vienen siendo todo lo que tenga que ver con caramelos sodas jugos naturales concentrados que tengan mucho alto de azúcar simplemente trate de buscar la opción más saludable como son los jugos naturales como han visto en mi canal aquí les dejaré algún link como pueden ver por aquí o por aquí sobre algunos jugos naturales para que tengan idea de lo que le estoy hablando ya sea si no les gustan las combinaciones pueden ir directamente a lo que son jugos de fresa jugos de naranja otro ejemplo bien claro que a veces no nos damos cuenta y nos encanta son los postres señores amigos amigas eviten los postres a mayor lo más que puedan evitarlo por favor eviten lo no son nada bueno una vez por allá lo comemos no pasa nada cuando aprendas a cuidarte mientras tanto trata de evitarlos cero caramelo tu cuerpo no lo necesita cero azúcar tu cuerpo no lo necesita del todo vamos para el tercer consejo como pueden ver hacer aquí en las imágenes evitar los productos lácteos cuáles son los productos lácteos la leche yogur mantequilla quesos muchos nos encanta el queso son productos fatales siempre como pueden ver si prefieren si lo quieren evitar felicidades si no traten de buscar la opción más saludable como la leche de almendra leche de coco leche de soya o simplemente no les gusta ninguna de eso vaya a buscar la leche 0% en fat o en grasa o el 2% aunque no se la recomiendo pero trate siempre buscar una opción bien saludable que a usted le guste estos productos lácteos simplemente su cuerpo los asimila todo en grasa todo eso va para la pancita después decimos este rollito que tenemos por aquí este por allá que estamos haciendo mal pues ya lo sabe bueno nuestro cuarto consejo es evitar a toda costa las cosas fritas como pueden ustedes saben este país bueno yo vivo en eeuu y este país tiene muchas cosas fritas por salir a veces comemos muchas cosas fritas por salir del paso como son las papas fritas los pollos fritos caballero eso es fatal eso no sirve siempre yo les recomiendo o vayan a la opción de hervido o a la plancha gris en la parrilla pero lo fritura no está en nada trate de evitar echarle mucho aceite a las comidas que ese es mi cuarto consejo para usted para que pierda peso lo más rápido posible y mi quinto consejo como pueden ver en la pantallita es una palabra bien sencillita se llama disciplina si usted amigo amigos no tienen disciplina por usted mismo quien la va a tener simplemente conozco muchas personas que se han operado se han hecho cirugía pero no tienen educación al comer qué significa de esto que a los seis meses tienen que volver para el quirófano desde nuevo a hacerse otra operación y simplemente usted siguiendo estos pasos se puede ahorrar ese dinerito y créeme sinceramente va a bajar de peso pues con la disciplina si usted no se quiere nadie lo va a querer y recuerde la salud de usted empieza por lo que comemos usted es lo que come bueno y recuerde usted tiene que amar más su cuerpo que la comida esa es la única clave de bajar de peso rápida y eficazmente bueno amigos si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y si conocen a alguien que quiera bajar de peso compártanselo a esa amistad y denle like si tienen alguna pregunta comenten y déjenme saber qué opinan los quiero mucho cuídense